Si vives en alguna ciudad, es muy probable que una aplicación como Waze te haya salvado del tráfico o te haya ayudado en más de una ocasión a llegar a tu destino. Waze es una aplicación social de tránsito automotor en tiempo real y navegación asistida por GPS, desarrollada por Waze Mobile. En palabras sencillas, Waze funciona como GPS, así que si quieres llegar a algún lugar, solo tienes que señalar la dirección y la aplicación te indicará la ruta más rápida, basándose en los datos de otros usuarios de la app. Actualmente Waze ayuda a 250 millones de usuarios en todo el mundo a lidiar con el tráfico, una cifra que hizo que Google terminara comprando la aplicación solo 5 años después de su lanzamiento. Pero la verdad es que su historia es muy interesante, ya que se ha convertido en el digno sucesor de los mapas en papel, y actualmente es la aplicación favorita de los conductores para llegar mucho más rápido a cualquier destino, sin necesidad de conocer las calles y mucho menos de volverse loco por el tráfico de las grandes ciudades. Si hablamos de su modelo de negocio, Waze obtiene parte de sus ganancias de la publicidad que vende e inserta en los mapas, en donde anunciantes de todo tipo de comercios, empresas e instituciones pagan a la aplicación por la colocación de sus logotipos y señalamientos, los cuales aparecerán cuando un conductor pase por el sitio donde se ubican. La manera en que Waze les cobra este tipo de empresas es por el número de apariciones que tienen en los mapas que diariamente ve la gente. En este sentido, el retorno de inversión es totalmente medible. Sin duda el modelo de negocios de Waze fue disruptivo a la hora de incursionar en el mercado. Hoy en día Waze sabe muchas cosas de ti, cuándo y a qué hora vas al trabajo, a tu casa, al supermercado, al cine, al gimnasio, etc, etc, etc. Y con base en esta información, la aplicación brinda a diversos negocios la posibilidad de hacer llegar publicidad a un público tan general o segmentado como desee. Con este modelo de negocio, Waze logró atraer a empresas de todos los sectores, entre ellos de retail, consumo, finanzas y entretenimiento, todo. Pero claramente, para llegar al modelo de negocio que es hoy en día, tuvieron que atravesar muchísimos obstáculos. Y es por esto, por lo que en el día de hoy, te hablaré de la historia de Waze, así que ponte cómodo y disfruta mucho de este video. La historia de Waze se remonta al 2006, cuando un ingeniero israelí llamado Ehud Chaptay, recibió por parte de un amigo un sistema de GPS. Con el sistema, se le ocurrió la brillante idea de crear una app que permitiera a los usuarios localizar la ubicación de radares de velocidad en Israel. A mediados de ese mismo año, lanzó la app al mercado y en cuestión de días, los usuarios habían hecho un mapa con todas las cámaras y radares de Israel. La aplicación creció tanto en popularidad, que a finales del 2006, la empresa que tenía los derechos de uso de los mapas que estaba usando la aplicación, solicitó a Waze que dejara de usarlos, por lo que Waze se vio en la necesidad de eliminar dichos mapas y crear mapas completamente nuevos desde cero. En el 2007, Ehud se unió con Uri Levine y Amir Shinar para crear LinkMap. En un principio, su proyecto consistía en la creación de mapas que se actualizaran en tiempo real, con la ayuda de sus usuarios. Pero Uri Levine le dio una nueva visión a la plataforma. Su concepto consistía en más que solo crear mapas, sino también crear una app que solucionara los problemas de tráfico existentes en las ciudades, mediante una herramienta que identificara los problemas de tráfico y generara rutas alternas, para no perder tiempo en largas colas. Con esta idea, a lo largo de ese año, buscaron inversionistas que pudieran financiar su proyecto. Desgraciadamente, su esfuerzo fue en vano, ya que todos los inversionistas los rechazaron y no consiguieron ni un quinto de financiación. Pero no se rindieron, y en el 2008 crearon oficialmente Waze, una aplicación GPS para celular cuyo nombre proviene de la palabra Waze, que significa caminos. Waze se presentaba como una red social del gremio de conductores, que se apoyaban a través de la app alertando sobre sucesos inesperados que se pueden encontrar en la carretera, al mismo tiempo que pueden compartir opciones de rutas alternas. Cuando un conductor se activaba en la red, por medio de la aplicación podía notificar al resto de sus compañeros cuando se le presentaba algún embotellamiento, un accidente o cualquier otro bloqueo, en la ruta en la que se dirigiera. En este sentido, Uri Levine destacaba que la app generaba un bien común en todos los transportistas, y que ayudaba a detectar el problema y evitar perder largas horas atascados en el tráfico. En ese mismo año, y gracias al interés de su concepto, Waze por fin logró recaudar 12 millones de dólares en inversiones. A mediados del 2008 se lanzó la primera versión beta de Waze, esta versión se probó en un teléfono Nokia, y cerró el año con más de 20 mil usuarios en Israel, una cantidad de personas muy buena para tener datos suficientes acerca del tráfico. Con la primera versión ya probada, a mediados del año 2009 se lanza oficialmente Waze en Israel y Estados Unidos, y con el éxito obtenido comienza a extenderse a más países. Los primeros años no fueron los más sencillos, ya que la app presentaba diversas fallas y no mostraba ser 100% funcional, aunque en las pequeñas ciudades sí funcionaba prácticamente a la perfección. A finales del 2010 se desarrolla la serie B con una inversión de 25 millones de dólares, lo que mejora en gran medida su eficiencia, y alcanza la cifra de 10 millones de usuarios en el 2011, además de que mejoran aún más la aplicación con la versión C. En el 2012, gracias al éxito de aplicaciones como Waze y Google Maps, Apple decide prescindir de Google Maps como la app de mapas preinstalada en su sistema iOS, y crea su propia app llamada Maps. Desafortunadamente para la empresa de la manzanita, Maps resultó ser un rotundo fracaso, y el propio delegado de Apple, Tim Cook, se disculpó y recomendó usar a sus usuarios apps alternativas como Waze y Google Maps. Y es en este momento donde podrías pensar ¿Y cómo es que Waze pudo competir con un gigante como Google? La realidad es que cuando surgió Google Maps, los inversionistas pensaron que Waze estaba muerto, pero no fue así, porque son dos conceptos diferentes. Google Maps trata de buscar lugares, mientras que Waze es una herramienta para evitar el tráfico, dos conceptos similares, pero que tienen objetivos distintos. En Estados Unidos, Waze empezó a ser muy utilizada en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Así, de modo progresivo, la aplicación alcanzó su masa crítica. En febrero del 2013, Waze consiguió el premio por la mejor aplicación móvil en los Global Mobile Awards, además de que con más de 50 millones de usuarios, Google terminó comprando la aplicación por 1.300 millones de dólares en ese mismo año. Tras la venta de Waze, Levine abandonó la empresa y migró hacia nuevos emprendimientos dirigidos a empoderar a los consumidores. A pesar de la compra de Google, Waze se mantuvo siempre como un concepto novedoso, que podía ayudar a los usuarios a trasladarse de manera efectiva, conociendo cómo se encontraba el tráfico en un lugar. Una de las regiones en las que Waze ha tenido muchísimo éxito es América Latina, con alrededor de 70 millones de usuarios. Esto debido a que al ser países con economías emergentes, el crecimiento sobrepasa la capacidad de la infraestructura vial existente, y es por esto que sufren de mayores atascos que los países desarrollados. Por eso Waze se ha vuelto tan popular en estos países, ya que ayuda a aliviar el congestionamiento vial, el cual se ha convertido en un grave problema. Sin embargo, Waze también ha tenido sus tropiezos en algunos países, como es el caso de Japón. La magia de Waze es que el contenido lo generan los conductores, incluyendo los mapas, y en la mayoría de los países los números siguen un orden geográfico, y cada cuadra tiene 100 números que se dividen entre ambos lados de la calle. En Japón, en cambio, los números siguen un orden cronológico. Entonces, todas las casas en la colonia tienen el número 1, y en la siguiente colonia tienen el número 2, sin importar cuál sea la ubicación física de esa casa. Entonces, se necesitaba una cantidad de datos enorme para que Waze pudiera funcionar en Japón, y por ello no tuvo el éxito que ha tenido en otros países. Además Japón cuenta con sus propias soluciones. Allá, los fabricantes de vehículos incorporan sistemas de navegación para los autos que se venden en el mercado local, por lo cual la aplicación no es tan necesaria como en otros países. Actualmente Waze cuenta con alrededor de 250 millones de usuarios en 185 países alrededor del mundo, y cuando se vendió la empresa había 60 millones. Un ejemplo próximo de esta evolución es que en Guatemala Waze empezó a finales del 2009, y hoy tiene 800 mil usuarios. Si estos datos se comparan con el parque de vehículos de Guatemala, que son un millón de autos, esto significa que casi todo el país está usando Waze, un dato que muestra el éxito de esta aplicación. Waze se ha convertido en una app muy útil para los traslados del día a día de las grandes ciudades. Esta app ha resultado ser un gran ejemplo de cómo crear soluciones con un problema que pasa todos los días, que en este caso fue el tráfico, y darles a las personas una herramienta para solucionarlo, y que a la postre sea un modelo de negocios sumamente rentable. Un gran ejemplo empresarial que vale mucho la pena conocer. Les mando un gran abrazo inversionistas, cuídense y nos vemos pronto.